En el uso de la palabra, el diputado Petri. Gracias, señor Presidente. Por lo menos escuchen a su compañero. Mire, señor Presidente, yo no solamente voy a ratificar lo que aquí se ha dicho respecto de la impugnación y la invalidez de esta sesión, atento a que se encuentra fuera de vigencia, atento a que el protocolo de sesiones telemáticas caducó el 7 de agosto, sino que también vengo a plantear una cuestión de privilegio, porque todos los que estamos hoy aquí sentados en nuestras bancas, hemos venido a dar cumplimiento a la Constitución Nacional, y hemos venido a dar cumplimiento al reglamento de la Cámara, y pese a ello, ese tablero no nos registra, señor Presidente. Para ese tablero nosotros estamos ausentes, y nosotros hemos venido a sesionar aquí a la Cámara de Diputados porque se convocó a una sesión especial, y porque cumpliendo ese mandato desde cada una de las provincias, transportándonos en vehículos, hemos venido para sesionar y para dar cumplimiento a nuestra representación. Y nos dicen que se puede sesionar telemáticamente, claro que se puede sesionar telemáticamente, y así lo hemos hecho, y hemos fijado un protocolo, pero ese protocolo caducó, porque ese protocolo tenía condiciones, y la miembra preopinante del oficialismo lo ratificó con todas las letras, a confesión de parte, relevo de pruebas, dijo que aquí no había consenso, aquí había mayoría. Y cuando uno mira, señor Presidente, ese protocolo y lo lee detenidamente, da cuenta, claro está, que era un requisito imprescindible que existiera consenso, y ese consenso supone el acuerdo y el consentimiento de todos, y cuando falta uno, hay disenso, señor Presidente, y si hay disenso no se puede sesionar, al menos no se puede sesionar telemáticamente sin violar el reglamento de la Cámara. Y esto es lo que estamos pidiendo, señor Presidente, necesitamos normalidad institucional, señor Presidente. Seis meses sin que la justicia en nuestro país funcione, un Congreso rengo que ha venido sesionando telemáticamente con proyectos acordados, señor Presidente. Pero nosotros necesitamos sesionar los grandes temas que le importan a la agenda de los argentinos en este recinto o en otros recintos, pero no podemos poner excusas. Si pueden estar los médicos, si pueden estar los enfermeros, pero no solamente los médicos y los enfermeros, señor Presidente. Si pueden estar los camioneros, si pueden estar los cajeros en los supermercados, si pueden estar los policías, si pueden estar los gastronómicos, cuánto más nosotros que somos representantes del pueblo tenemos que venir a dar la cara. Ahora, no podemos sesionar detrás de un monitor. Tenemos que decirle a la gente las cosas que nos importan, dando la cara. ¿Sabe qué pasa, señor Presidente? Si nosotros sesionamos telemáticamente, se van a llevar puesto al Congreso para aprobar la reforma judicial, señor Presidente. Y esto es lo que nosotros no podemos permitir. Esa reforma judicial y esa reforma previsional no puede ser con los micrófonos de la oposición muteados y con los monitores del oficialismo apagados, señor Presidente. Tiene que ser dándole la cara a la ciudadanía. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Petri.